de la ciudad de México. Los constructores del país tendrán un seguro para su sector equivalente al SOAT de los vehículos. Fasecolda Camacol y el Ministerio de la Vivienda preparen la póliza para que a más tardar a mediados del año comience su aplicación. La tragedia de Space activó las alarmas. Esta emergencia fue motivo suficiente para obligar a pensar a los involucrados en los tres mil proyectos de construcción que avanzan en todo el país como amparar compradores y vendedores de edificaciones. En el sentido de que sea una póliza obligatoria y general que cubra tanto a los propietarios como a las mismas empresas constructoras no solo en su patrimonio sino que brinde mayor confianza en el sector. El nuevo seguro blindaría a las partes con unas condiciones básicas. Será una póliza que todas las empresas constructoras deberán tomar en forma obligatoria si construyen edificaciones y esa póliza cubrirá la ruina o amenaza de ruina de las edificaciones. Eso va muy de la mano de la garantía que todo constructor tiene que brindar por ley, por estatuto del consumidor, en la estabilidad de la estructura de las edificaciones a los compradores. La póliza sería ofertada antes de finalizar el primer semestre. Se está buscando que sea expedido por el gobierno nacional en los próximos días o en el próximo mes a más tardar, vía un decreto que podría ser incluido en un proyecto de ley más adelante, pero se está estudiando la posibilidad para que vía un decreto del gobierno nacional sea implementado. En Antioquia se desarrollan hasta la fecha 450 proyectos de vivienda y 130 con otra destinación.